En las cercanías del municipio de Anáhuac y de Cuauhtémoc, a un lado del poblado de Santa Lucía, se encuentra un cañón muy peculiar que contiene una cueva muy emblemática de aquí, de los alrededores de Cuauhtémoc. Es conocida como la Cueva de los Portales. Es una cueva muy grande, fue habitada por apaches también, todo eso era tierra de apaches, y es una cueva muy grande y muy bonita. Lamentablemente, pues se ve mucho la mano del hombre presente aquí, deteriorando por medio de graffiti todo lo que viene siendo la cuestión estética y la cuestión cultural e historia que es lo que más nos afecta. ¿Esto por qué? Porque esta cueva tiene mucha presencia de pintura rupestre. Entonces vamos a iniciar un recorrido rápido por ella. Todo esto es adentrado en un gran cañón. Vamos a subir. Aquí hay muchos animales. Hay huellas de venado, de mapache, coyote y alguno que otro mamífero como los conejos. Este, también hay gato montés y puma. De hecho, ahorita que vinimos en el recorrido nos tocó ver un puma. Vamos a comenzar por estos. Estas cuevas son chicas. El terreno de aquí es algo resbaloso. Pero adentrándonos en la cueva es totalmente resbaloso. Como podemos apreciar, pues, hay demasiado graffiti. Demasiado. Aquí podemos ir observando. Aquí está plasmada una cara que la alcanzó a tocar el grafite. Es un rostro apache muy claro. Las tonalidades típicas de las pinturas rupestras de los apaches son tonos rojizos, naranjas, negros y blancos. Aquí en esta parte se comienza a ver un poco más lo que son las representaciones rupestres. Se alcanzan a ver algunas. Acá podemos observar unos de venados. Este, más que pintura, parece tipo petrograbado. Así mismo como aquellos que se ven allá. Tengo que manipular un poco lo que viene siendo la luz de la cámara. Para poder sacar el contraste de los mismos. Este es muy emblemático aquí. Son varios seres agarrados de su mano. Ya sea danzando. O unidos como una muestra de unión. Este también no sé qué significado tenga, pero aquí lo podemos observar claro. Como les digo, hay mucho grabado, mucha pintura, mucha representación. Sin embargo, la mayoría están en su estado deteriorado por cuestiones de la mano humana que vienen nada más a destruir. Aquí podemos ver simbolismos. Detrás de ese grafiti hay mucha pintura rupestre que está tapada ya por el mismo grafiti. Aquí ya si jugamos un poco con la luz alcanzamos a ver figuras humanas representadas en tonalidades blancas. Esta figura también es una figura muy clara de un humano. Esta representada en un buen tamaño, esta grande. Si fijamos aquí, pues también está lleno de grafiti, pero podemos observar otro, otra figura humana ahí. Y pues todo lo que está descubierto. Es un lugar muy grande y muy bonito. Pero volvemos a lo mismo, la mano del hombre ha destruido. Y lo podemos observar en, en todo el trayecto. Y listo. Y listo. Son peñas muy altas Acá encontramos un En esta parte alta Se forma un jacuzzi natural Que al momento de llenarse Hace ese vertedero Convirtiéndolo en una cascada natural Pues todo esto se encuentra En el municipio de Cuauhtémoc A un lado de Teanahuac Y a un costado de Santa Lucía Muy bonito Y esperemos que Que ya la gente ya no venga y dañe Porque a veces no No tenemos idea del mal que deseamos Al querer poner nuestro nombre O algo simbólico Y a un costado de duro Y a un costado de duro Y a un costado de duro Gracias por ver el video.